¡Suscríbete al canal! La presidencia Luis Lacalle Pou dijo ayer que si gana las elecciones convocará a un consejo de ancianos integrado por los expresidentes para que asesoren y colaboren con el gobierno. Si a nosotros nos toca gobernar vamos a convocar a los expresidentes, que entre otras cosas les pagamos la jubilación. Al doctor Vázquez que va a ser expresidente, a Mujica, a Valle, a Lacalle, a Sanguinetti, que forman muchos años de democracia. Que podrán, podemos estar de acuerdo, no con muchas cosas que hicieron, pero tienen experiencia. En lo bueno, en lo otro, en lo que hacer, en lo que no hacer. Viene a ser que nadie se moleste, pero va a ser una especie de consejo de ancianos. ¿Y eso va a tener andamiento en el próximo gobierno respecto a la presidencia? Sí, lo dijimos hace como un año y medio. No nos podemos amputar la experiencia reciente. Ahora, en el futuro se va a encargar el gobierno. Y eso es lo que creo que tenemos que hacer. ¿Cuál es la idea con eso? Mirá, Uruguay es un país en el mundo que puede, quizá como poco, de Latinoamérica, cinco expresidentes sentarse en una mesa. Y es una señal institucional fortísima. ¿Cómo vieron ese tema? Bueno, a mí me parece una idea plausible y además no es una idea nueva. Esa misma idea se la escuché al padre de Lacalle, Pau. Luis Alberto Lacalle más de una vez ha sostenido que, al igual que ocurre en otros países, los expresidentes juegan algún rol. En algunos países integran el Senado con carácter vitalicio, en otros forman parte de un consejo constitucional. Pero, es decir, el país no pierde su experiencia, no pierde su capacidad y no pierde incluso el liderazgo que tienen en ciertos sectores de opinión con su capacidad de influir en determinadas políticas y demás. O sea que, digo, la idea no es nueva. Me parece que se ha hecho mucho ruido, tan en este tema como en el tema de la bandera. Digo, yo creo que hay como en la opinión pública la cosa de que cada vez que habla la calle Pau está hablando de su edad y de la edad de Vázquez. Me parece que esto va más allá. Creo que la idea es buena, además, lo del Consejo de Ancianos. A tal punto que tengo entendido que a Lucía Topolángel le pareció muy correcta de que su marido, terminado el mandato, integrara ese consejo. Le tomó el pelo. Dijo un poco en tono irónico, ¿no? Pero dijo sí que era una idea de Estado. La veía poco viable, pero que le parecía que era justamente lo que se llama una política de Estado. Bueno, poco viable acá porque los uruguayos somos muy renuentes a aceptar cualquier iniciativa, cualquier cosa diferente. Y en este caso concreto, el de la calle Pau, es un candidato diferente y dice cosas que los demás no dicen o hace cosas que los demás no hacen y entonces se echan las campanas al vuelo diciendo, uy, atacó. Yo creo que no atacó nada. Si el doctor Vázquez y su gente se sienten lesionados por esta idea del Consejo de Ancianos, bueno, es un problema de ellos, pero me parece que la intención no fue esa. Bueno, talizarlo, talizarlo. No, no, simplemente contradecirlo a Antonio en el sentido de que no es tan inocente. No, es clarísimo. Cualquier semiólogo podría darse cuenta que las palabras utilizadas, los ejemplos, están hechos, calculados milimétricamente como un exocet a su contradictor principal, que es Tabaribá. ¿Pero por qué es un exocet? Porque la mención es totalmente intencional. Exocet es un cohete. Sí, sí, un cohete muy bien dirigido, muy bien dirigido. Un misil. Un misil, sí. Al mencionar, cuando hace toda esa distribución, donde le atribuye ya imaginarias funciones de negociar con este, con el otro, donde excluye a su padre, seguramente porque su padre cree que no va a servir para negociar con nadie, entonces le ponen a Tabaribá, que tendría que irse un conflicto con Estados Unidos, es una cosa tan tonta lo que hace, pero el objetivo era otra vez situar semióticamente la imagen tan criticada de Tabaribá, que pidiendo ayuda al gobierno de Estados Unidos por el conflicto con Argentina, ponerlo otra vez. Y esto es lo que se llama la política positiva. Bueno, es una forma bastante elusiva de dejar de darse cuenta que por la vía positiva no puede competir con el candidato preferido por la opinión pública hasta ahora, y entonces tiene que recurrir a estas triquiñuelas. Yo lo que digo es que atrás de esto, claro, esto tiene una doble lectura, ¿no? El desprecio que muestra el candidato Lacalle, Pou, por los viejos, por los ancianos, en una sociedad muy envejecida, es de temer. Es decir, la gente va a tener que tener cuidado, en una persona que hace el eje de toda su campaña, en la juventud solamente, hay que ver qué es lo que está escondiendo para los ancianos, para los que requieren cuidado, para los que no están en condiciones, y elige un contrincante que está demostrado que por más viejo que sea, es una mente muy lúcida, que sigue ejerciendo la profesión, es buscado, es consultado internacionalmente, y le falta mucho para llegar a eso. Y lo último, esto que él propone, digo, por eso es tan gratuito lo que hace, esto ya está. Si cada vez que hay una situación complicada en el país se consulta a todos los expresidentes. El problema, que no se puede institucionalizar, porque a veces aparecen expresidentes que son impresentables. Si hoy vivieran algunos presidentes que fueron dictadores, lo convocaríamos también al Consejo de Ancianos. En Brasil, si existiera, convocarían a Color de Melo para integrar ese Consejo Constitucional. Bueno, es senador, ¿no? No importa. Actualmente es senador. Pero no, como sabio, como consultor de referencia, como consejero, el Consejo de Ancianos, ¿lo consultarían? En la Argentina consultarían a Menem, por eso también. Bueno, ahí tiene sus cosas, ¿no? Yo ayer temprano, cuando me dijeron que había hecho esta referencia el candidato del Partido Nacional, dije, guau, quizás se le fue la mano y entró por la vuelta de responder guionías en forma, para mí, poco edificante. La verdad que después escuché la grabación, la escuché entera, este padacito que pasamos recién y todo el resto. Y no, 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 no ratifiqué mi primera impresión. No ratifiqué mi primera impresión. La forma, como lo dijo, se puede tomar por la negativa, pero también se puede tomar por la positiva en cuanto a respeto y consideración a los expresidentes. Valoró su experiencia, su capacidad, dijo una parte que recién se cortó, que Uruguay tenía la única, de los pocos países que tenía la ventaja de tener expresidentes que pueden convivir, que pueden estar juntos en algunos lugares. O sea, incluso cuando se refirió a la frase del Consejo de Ancianos, digo que nadie lo toma una falta de respeto. En definitiva, es un término que se utiliza generalmente, sobre todo en la historia, cuando se hablaba de los más viejos que tenían más sabiduría. A mí me parece que hay una hipersensibilidad sobre el tema de la edad, que además parece que se olvidan que el que lo puso sobre la mesa fue Vázquez. Vázquez, porque el primero que habló de la edad en España, cuando dijo que era mejor jugar con la selección mayor que la sub-20, fue Tabaré Vázquez. Entonces, Arlo, no te entiendo cómo te parece que este tema de la edad es un recurso recurrente de alguien que, como pasa con los judíos contra Hamas, se está defendiendo, porque fue atacado primero. Entonces, de alguna manera, lo que está recibiendo el doctor Tabaré Vázquez, si ustedes entienden que esto es una indirecta y un golpe a él, es consecuencia de lo que él dijo primero, que al no tener discurso, al no tener propuesta, al no debatir, al no ir a eventos, al no ir a mesas redondas, al no ir a hablar de la megaminería, al no querer hablar de nada, solo subirse a un ómnibus, sentarse a besar alguna mano, tiene que salir a contestar, a generar episodios como de la edad de la calle, que es lo que determina todo esto después. Pero yo reitero, creo que no es de la gravedad ni de la importancia que se le ha atribuido, no creo que sea una falta de respeto, ni siquiera una ironía. Que la gente siempre habla con cierta, bueno, puede ser, pero no lo vi tan grave como lo imaginé en un primer momento, y creo que lo están usando, como ustedes dicen que se usan, bueno, están usando este episodio para pegarle a alguien que, Sarlo decía recién que por ahora el preferido de la ciudadanía es Tabaré Vázquez. En cuatro meses la distancia era 21 y quedó en dos, o sea que, me acuerdo lo que decía siempre Valenti ante las internas, cuando una encuesta de alguien que viene subiendo mucho y otro estancado, el que viene subiendo lo pasa al galope. Fue así Esteban, ¿no? Sí, sí. Vamos a ver, era una interna. Entonces, bueno, era una interna. Ahora es una explicación de encuestas para internas solamente. No, 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 no tiene que ser, vamos a hablar del tema. Yo creo que acá hay nerviosismo en la izquierda. Que el Partido Colorado es muy buena, amanuense el Partido Nacional. Nosotros no somos amanuenses de nadie, Esteban, no, no, no. No, disculpame. No te desubiques. Disculpame, están compitiendo, están compitiendo, y yo estoy seguro que los colorados no lo hubieran planteado. No te desubiques. Yo estoy hablando porque puedo hablar, tengo este micrófono, ni como colorado ni como blanco, como ciudadano. Si a vos no te gustan las verdades que le pegan en la frente al partido que integrás, que a esta altura es una bolsa de gatos, es un problema tuyo. Bueno, por favor. No te desubiques conmigo, te pido por favor. Bueno, bueno. Esteban. Yo esperaba una visión más independiente. Pero, vos decís que cuando recordabas el episodio del comentario de Tabaré Vázquez sobre la juventud en la calle, a mí no me cayó bien, lo quiero decir. En España. Sí, sí, no me cayó bien. Así no fue la selección española. Ahora, ahora, la verdad que lo estoy revalorizando. La verdad que estoy revalorizando. Y para los que están preocupados, para los que están preocupados por las situaciones, que los hay, ¿no? Yo digo que hay que dejar que emerja la realidad. La realidad emerge siempre. No es que, no se puede cubrir en un país con el nivel político que tiene el Uruguay. No se puede cubrir todo con marketing. En determinado momento empieza a salir, a ver, la modestia y el autoayuda de un candidato se transforman en realidad. ¿Cuál es la realidad? Una soberbia absoluta. Lo que dice es que van a traer un consejo de ancianos, ¿está claro? Es decir, no un consejo de expresidentes. Es por ser ancianos que los convoca. Capaz que le toque a un joven en el futuro y no lo convocarán, porque es un consejo anciano. Con una definición, especialmente lo dedica contra Tabaré Vázquez. Lo menciona especialmente en el mensaje. Menciona a Vázquez. No, 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 no. Lo menciona especialmente. Lo hagamos de estudiar. Menciona a todos, pero menciona especialmente a Tabaré Vázquez en relación a una relación. Yo, con la misma maldad, podría decir que si hay un problema con los bancos extranjeros, no podemos pedirle al doctor Lacalle que lo asesore a Lacalle. ¡Oh, pero qué buen nivel! Si necesitamos un crédito de la banca antrociana. Es el mismo, exactamente, o la motocía. Podríamos pedirle. ¡Qué buen nivel! Pero, pero, con ese mismo criterio, voy a plantear... Si es computida, le pedimos al Partido Comunista. Voy a plantear otra cosa, voy a plantear otra cosa. Y es que, además, dice una frase que pasa desapercibida. Los vamos a consultar, pero del futuro se va a encargar el gobierno. ¿Ustedes de qué lo van a consultar? ¿Para que escriban la historia? El pasado. Y lo dijo acá, lo escuchamos todos, todos. Dijo exactamente eso. Es decir, y lo dice hasta con un tono un poco irónico. Dice, vengan, viejitos, ustedes van a hablar del pasado, lo vamos a usar para alguna cosita. Pero, ¿de qué es lo que se ocupa un gobierno? Del presente y del futuro. Él habla del futuro, pero del futuro se va a hacer cargo el gobierno. Por lo tanto, es una jugarreta. Y si el argumento supremo que va a tener el candidato es su juventud, a desprecio del resto de la gente, yo digo lo siguiente. Lo único que no puede resolver el ser humano es eso. Pero no puede resolverlo en el doble sentido, y hay que entenderlo. No lo puede resolver porque nadie puede rejuvenecer. Desgraciadamente, todos quisiéramos. Pero no lo puede resolver porque nadie puede asumir experiencias de vida, experiencias, capacidades, todo lo que implica. Ahora, yo digo lo siguiente, yo a un país no se lo pondría en manos de alguien que desprecia tanto la experiencia. ¿Pero tú tenés claro que el que sacó este tema por primera vez fue Vázquez? Lo acabo de decir. Vázquez en España cuando dijo que la selección española anda muy bien porque tiene gente de treinta y pico de años. Pero el punto, Antonio, es que el debate no va a ser por la positiva, como dijo el candidato, sino que tiene que bajar a contestar ese tipo de cosas. ¿Por qué no contesta otras cosas? ¿Por qué preocupa tanto lo de la positiva? No, pero bueno, porque fue todo el eje de la campaña. Y no es positivo proponer un consejo de ansia, ¿no? No. ¿No le parece? Me parece que es una buena iniciativa, ¿me repito? Sí, sí. Tenemos que dar por terminado este tema.